Bueno, un poco juezito Gubier. Bueno, punto que suma en una cancha difícil y con una circunstancia quizás adversa que el equipo, bueno, se logró sobreponer y peleó mucho el partido, ¿no? El punto. Sí, la verdad que, bueno, fue un partido difícil, ellos intentaron jugar todo el tiempo, nosotros hoy por ahí no nos salió desde el juego, pero sí en la actitud, la verdad que corrimos mucho, creo que lo pudimos manejar desde ese lado, bueno, punto que suma en una cancha muy difícil, como decís vos, y lo importante es que no perdimos, seguimos sumando. Aparte, bueno, la semana pasada venías de ganar, hoy quizás creo que de visitante hacer la media inglesa, ¿no? Ganar de local, sumar de visitante, ahora en casa poder conseguir un buen triunfo, para que, bueno, que la cosecha cada vez vaya siendo mayor, y bueno, ¿por qué no empezar a sumar, a arrimar el bochino más que se pueda arriba, no claro? Es importante siempre sumar puntos, la verdad que hoy en una cancha muy difícil contra, la verdad que uno de los grandes de la categoría, para decirlo de alguna forma, lo hicimos bien, y sumamos, como decís vos, lo importante es llegar a la mitad del campeonato lo más cerca posible reducido, y después a la segunda vuelta intentar arrimar para estar ahí. Me imagino que ese es el objetivo, de alguna manera cerrar bien esta apertura, también solidificar la base para poder, quien no, pelear bien el clausura lo más arriba posible, reducido a lo que venga, ¿no? Exactamente, exactamente, lo importante es como decís vos, solidificar la, sobre todo el funcionario del equipo, que creo que va mejorando semana a semana, estamos trabajando muy fuerte con un cuerpo técnico que la verdad que nos da las herramientas para hacerlo de la forma que lo hacemos, pues por ahí no pudimos jugar, pero entendimos el papel que había que hacer, y creo que lo hicimos bien, pues lamentablemente hubiésemos querido ganar, pero el empate tampoco está mal. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias.